Después de cinco días de celebraciones en estas fiestas patrias, muchos sufren los estragos del 18. Modorra por no hacerle asco al doble choribán, al triple anticucho y menos a la empanada. Rica, oiga. Y por supuesto, muchos hemos despertado estos días con un fuerte dolor de cabeza, cual cariñosamente le llamamos... ...la caña. Así que no nos quedamos sentados los mañaneros en 18. Y fuimos a conocer cómo los chilenos se enfrentan al respetado señor hachazo. Hola, combate. Tengo un mariscal en el mercado central o los huevos de la ostra. No fallan. Es el mejor consejo, no fallan. El mejor consejo no fallan. Usted tiene experiencia, ¿no? Un poco. ¿Te tiene cara de pasarla ahí en tu barrio? Sí, como buen chileno. ¿Su buen vino, su buena chicha? Yo no soy muy aficionado a... ¿A lo que me gusta es? No, no me gusta. ¿No es que uno queda emborrachado, después botado en la calle, con resaca, da vergüenza, no? Muy vergonzoso, sí. Hasta altura del partido, para estar esa vergüenza, no, no es aconsejable. No, descartémoslo. Descartémoslo, eso, ¿no es cierto? ¿No quedó con mucha resaca, mucha caña, ¿sabes lo que es caña? Pues seguro que sí. ¿Sí? Pero mira... ¿Lo vivió? Pues sí, curcabí. Ah, sí, de curcabí, dice chicha. De curcabí. Exacto. ¿Y cómo lo hizo después, quedó muy... Ah, botaba ahí con tanta caña, tanto tomar, tanta chicha, curcabí? Con mi país dicen que estaba arrastrado. ¿Arrastrado? Sí, eso quiere decir que... Acá se ve caña. Exacto. ¿Y cómo lo hizo después? ¿Se tomó un buen café, un buen mariscal? Mi esposa me hizo un remedio mexicano y ahí pues me revivió un poco. ¿Y lo nuevo? No, el resto del día que le he tirado en una cama. No se vio para nada. Para nada. Siempre con dignidad, con la frente en alto, pecho, paloma y pachorra, chilenos, se enfrenta a la cañita. ¿Pero qué me dice si le preguntamos a los reyes? En una misma fonda nos encontramos con las insignias más sabias del 18. Acá estamos con la reina del anticucho, me contaron por ahí. No. No, no, pero no sea modesta, no sea humilde. Si usted es la reina del anticucho, reconoce. No, estamos haciendo lo mejor posible para que saca todo bonito. Gracias, Joana. Ya, muchas gracias. Felicitaciones por ser la reina. Ya, gracias. Después de comer tanta carne, tanto choripán, tanto empanada, después viene el vinito, la chicha, el buen trabo. ¿Cómo uno hace para recuperarse? Porque unos quedan botados, otros quedan ahí con tarta caña. Una buena sal de fruta, yo creo. Sal de fruta. Algo más, ¿qué sería? El calito con un reloj de escarte, es un mito. Sí, pues no, eso no. Dicen que levanta muerto, pero no sé. ¿Cuánta sal de fruta se va a tomar? Este 18. Yo no sé por qué me hace mal, tengo un problema al estómago, así que no. ¿A usted ni siquiera toma? No, no. Escucha, qué mala suerte. Sí, pues, me dicen que soy fome, pero bueno, no importa. Estamos en tierra de reina, ¿eh? La reina del anticucho y la reina del choripán. Sí. Con Pedro Bobadilla, gran prócer, eminencia, acá la gran emblema de la fonda del Parque Inés de Suárez. ¿Cómo está? ¿Usted el rey del pollo, me dijeron las chiquillas? Aquí estamos con el rey del pollo, con el anticucho y con choripanes y costillares. A usted le hace de todo. Aquí le estamos haciendo de todo para toda la gente, hay que hacer vizaco rico, bueno y barato. ¿Qué trago? ¿Qué prefieres? ¿Vino, chicha? Bueno, yo no tomo, pero igual la chicha igual es personal. ¿La buena chicha, no? La buena chicha. La buena chicha, tradicional, ¿se mantiene en el tiempo? Se mantiene en todo el tiempo, en todos lados se mantiene la chicha. Eso yo creo que es lo principal para todo el público. ¿Y cómo lo haces para la resaca? Ahí yo creo que hay que poder hacer un buen terremoto, una réplica, como se dice. Ah, un terremoto, hay que seguir dándole. Exactamente. Después de la chicha, el terremoto. Después de la chicha, el terremoto. Después del terremoto, el tsunami. Ah, todo ese botón junto que hay uno que tiene tirado al tiro en el suelo. Nuestros especialistas que nos visitan a diario nos dirían que no es de lo más recomendable, pero démosle permiso al chileno que si no maneja y toma con mesura, autorizado nomás. Además, tan rica la chicha hoy, gañón. Sepamos otras formas de cómo combatir los estragos de fiestas patrias. Claro, uno de repente prefiere la parrilla, la buena empanada, la anticucho, pero también existe acá los dulces chilenos, ¿no? Sí, pero la dulzura es parte de la vida, pues. Ustedes dicen dulzura no engaña a nadie, ¿no es cierto? Este es bien dulce, ¿no? Ah, no sé. Me tienen que probar para que... De dulces, pues, se dedica a eso. Don Sergio, ¿usted lo recomienda para antes y después del 18? Porque, claro, antes uno los compra, es rico, es dulce, como usted dice. Y también después del 18, al tomar tanta chicha, tanto vino, pero bien que incluso los dulces nos ayudan para mejorar la resaca, ¿no? Pues, no lo sabría decir, porque yo mejoro la resaca con otras cosas. ¿Cómo la mejora usted? Me voy a comer uno huevo a la ostra, ¿ya? Huevo a la ostra. El tapicito también sirve para mejorar la resaca, ¿no? Para mejorar la caña. Sí, pues, el café siempre dice que lo ha aliviado a uno. Por eso es porque tomamos un poco, nos tomamos café y nos vamos manejando para la casa. Es muy recomendado empezar el asado tomando cervecita, después con la carne y un buen vino y después en la tarde seguir con la cerveza. Es lo más sano que tú puedes ir tomando. ¿No te deja caña, no te deja resaca? No, eso está... Yo he tenido que probarlo personalmente con un afán científico y no te deja caña. El café, la fruta y el agua son las armas más letales para combatir los estragos del 18. Sobre todo, le voy a decir, para quienes quedaron más huasqueados que Gargantita de Lata. Todo un artista, todo un creador. Ah, sí, tratamos de hacer lo mejor posible. El vinito. ¿El vinito? El vinito, sí, el vinito tinto. La chicha, yo creo que es un producto que lo recordamos en esta fecha. ¿En septiembre? Sí, podría dar mi experiencia propia. ¿Tu consejo gastronómico, claro? Un par de aspirina y mucha agua. Ya, el agua sirve para todo, incluso para la resaca del 18. Así es, como dice el dicho, lo comido y lo bailado, no se lo quita a usted nadie. ¡Viva Chile, miércale, linda mi tierra, linda mi patria! Y hasta otro 18 nomás. ¡Ahí nomás!